¡Suscríbete al canal! 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 Que te pillo, que te pillo. De la vuestra excavadora, no? Que te pillo, que te pillo. Ya está, ya, mira, mira, ya te he enganchado. Bueno amigos, pues... Ya habéis visto nuestros super juguetes. Pues aquí lo voy a dejar. Eh, voy a subir aquí. Qué guay, eh. Qué cariño ya, Ronea. Bueno, pues atentos, porque dentro de unos días vamos a subir... Otro vídeo, pero nos vamos a ir con las máquinas radio control a la playa. Que tenemos... Belito, Belito. Páralo, páralo. Tenemos estas máquinas radio control. Tenemos un Fengwish radio control. Eh, una carretilla elevadora. Y también uno de Lego de estos. También tenemos uno de Lego radio control. Y tenemos un coche buggy deportivo super rápido también, vale? Se va a 50 por uno casi. Eso, por lo menos, eh. Vamos, nos vemos de cerca un poco, a ver cómo son. Venga, a ver. Este es el camión Dumper, eh. Qué chulada. Este es el mando, eh. Aquí tiene. Los usadores. Aunque está apagado todavía así. Qué guay, eh. Guau. Y ahora vamos a ver la excavadora radio control. Guau. Qué chulada. Casi coge la barredora, eh. Sí. A ver, a ver. Dale un poco pa'lante. Ahí, ahí. A ver. Que pesa mucho. Es de hierro, eh. La barredora no, eh. La excavadora. Sí. Ahí va, ahí va. Uy, la ha levantado. Qué chulada, eh. Je, je, je. La pequeña. No, la pequeña igual no vas a poder. Pero vamos a poner hoy a cargar las máquinas a la noche. Las baterías. Y mañana. Eh. En la playa. Vamos a jugar con ellas. Uy, casi, casi. Esta es la de hierro, eh. Esa, esa. Sí, sí, sí. Ponla aquí en la cuchara. En el cazo. Ahí, ahí. Venga, a ver si la dejas en el camión. Venga, te pongo aquí el camión. Ahí, ahí, ahí. Qué va, qué va. Oso hondo, oso hondo. A ver. Muy bien. ¡Hala! Muy bien. ¡Hala! ¡Hala, oye! Estás hecho un profesional, eh. Qué pasada. Ahora, la voy a dejar aportada. Vale. Oso hondo. Muy bien, oye. Eres un profesional. Eres un profesional de la maquinaria de construcción, eh. Bueno, bueno. Oficial de primera. Te vamos a subir el sueldo. Como maquinista. Bueno, amiguitos. Ya sabéis, eh. Si os gusta. Dedito para arriba. Y os suscribís a nuestro canal, amigos. ¡Hasta luego! Adiós. 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 Adiós.